Todo con exceso, nada con medida, con medida, así. ¿Ya? ¿Ya lo sacaste? ¿O estás sacando el video? No. ¿Cómo vas? ¿Ya vas media borrachita? Ibas a sacar la jada, pero ya no puedo. ¿Qué dices que ya no? Dejar a la cara en chile. Yo no controles tus sentidos, no controles tus queridos, no controles tus perversiones, no controles tus sensaciones, no controles, no controles. Contigo no quiero nada, no quiero nada, nada con medida. Contigo quiero todo, todo con exceso, nada con medida. Nada con medida. Nada con exceso. Me pongo una botella con chile para soler, y aquí me voy sirviendo yo solito. Le abro la llave, y le voy sirviendo. ¿Cuál botella es tú? Es una botella, es la bomba de la... No, 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 no. No, 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 no. Hay unos lavantes con cervezas así grandes, ¿no? No. ¿Tienen su llavecilla? No sé. ¿Uno otras? ¿Uno? No, como las de la feira del delote, eran botellotas grandes de cerveza. No, no, no. Hay unos lavantes con cervezas así grandes, ¿no? ¿Tienen su llavecilla? ¿Por qué su grifo? No, pero esa es la bomba de la cerveza, no es una botella de cerveza. No, con ese quedas tirado, de flama del saco, arrastrándose de aquí. ¿Crees? Sí. ¿Y qué harías? ¿Qué harías? Nada, pero te da otra llena. Diciendo pura locura. Si así digo pura locura, imagínate, borracha. Sí, nomás. ¿No te gustaría experimentar eso conmigo? Sí, sí, fue hasta los grandes. Pero hasta que se me baje todo el día. Gracias. Gracias. ¿Un día hay que hacerle más? Hoy. No les ajes. Yo no les acateo. Pero hasta que se me baje. Vamos a pedir a otro que se haga cerveza, órale. ¿Y luego? Que se hagan canciones más o menos entonadas. Ajá. ¿Y luego? Entonces andamos, ya andamos al otro. Juan. ¿Y luego? ¿Y luego cuando? Me quedé y nunca más me iré. A ver, ¿cómo me vas a andar trayendo? Hazte para acá. A ver, explícame. Te voy a andar trayendo, te voy a pasar a dar la fiesta. ¿Y luego? ¿Y luego cuando ya estoy yo bien? Escuchando música. Ahí te oigo del exterminador. Ah. Y luego, no, pero ya cuando. No, pero ya cuando. Y ya cuando ya esté bien mal. Tengamos una caminera todavía para que andes. Va, 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 va. Va, 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 va. No, ya le he dicho una caminera. Ajá. Y vamos a ver. ¿Pero me vas a aguantar? Nos andamos parando en las tiendas para comparte a tu miña. Tu miña. ¿Vas a aguantar? Yo te aguanto una borranciadora. Pero tú me vas a cuidar. Si el barco te lo cuidas, me lo te cuide de a ti. Va. ¿Y si cuando ya tengas sueño? ¿Y luego? ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Luego qué vas a hacer? ¿Ya en la cama qué? ¿Me vas a dejar dormir? Sí. Bueno, pues ni bueno. Necesito. ¿Y luego? Si hace falta para que se te banque. Ah, ¿y luego qué me vas a hacer? No, ya para que mañana me mezcas bien. Está bien crudísima. Nomás tómate tres tarros. Va. Pega tu típano. Ni modo, va. Solo la boca me quedó para llamarte. O lo viví. O lo viví. O lo soñé. O lo viví. O lo viví. ¿Me vas a aguantar? Vamos a hacer pagos allá en el banco. Que vaya así un poco mal. No, no, no. Vamos, vamos a pagar. Vamos a ver. Porque tienes que ir a pagar. Ya no. No parezco me pinto solo. Vamos a andar cantando bien entonados. Nada más lo vas a burlar de mí. Voy a poner las de la cuca. Viene a todo volumen. Sálvame. Sálvame. No me dejes sangrar. Ya no queda más. No me dejes sangrar. Y si se puede. Sangrar, sangrar. ¿Amanecemos en Guadalajara o en Carnaval? Ah, pues ahí aquí se va a bajar. Sí, no, sí. Vámonos a donde aquí está. Vámonos. Me descarnas. No, ya no hay más. Ya no hay más. ¿Cómo ves? ¿Pero cómo ves esas haciendas del grillo? No manches, están pero taconudísimas. En otro lugar. No quiero ir a meter la guitarra clásica. No quise un rato. En esta paluca. O la Yamaha. La guitarra clásica. A la eléctrica no la hay mucho. Sí me gusta, pero no. Me gusta más la clásica. ¿Te gustó la película del otro día? ¿La del minito? Sí, está muy buena. Está chica esa película. Mi mujer me ha abandonado Por estar en el alcohol Y ahora le tocaba Echarse un rol Con solo dos opciones Llorar O celebrar O celebrar Una margarita para esta señorita Un tequila derecho Para ver si así arrancó este dolor Es que no lo es Para ver si así arrancó este dolor